Buen día. El nombre, profesor. Hombre y sección. La sección 851. Mi pregunta va relacionada al cuento Aire Caro. Usted lo escribe con relación a lo que usted hacía a vida política anteriormente, que se refleja actualmente, sobre que los partidos políticos, que se dice ahí que el señor Joaquín, se llevó a cabo un partido político, le prometieron cambiar, y no le fue así, murió, o que no pudo pagar el oxígeno, que hay que bailar el Aire Caro. Y dice el abogado, el amigo de Oliver, Juan Oliver, que él debió ser como hacían las personas, que le subían la electricidad y se la robaban. Entonces, ¿qué motivación le da a que al final del cuento va dirigido a que debemos hacer algo indebido, porque nos está llevando a robar la energía eléctrica, que es algo indebido? Yo le he explicado al principio, porque eso del Aire Caro es una metáfora.